Necesito decir que te amo Hablarte al oído Decirte mi amor Necesito decir que te amo Hablarte al oído Decirte mi amor Necesito que sepas que eres El ángel que siempre me jura el dolor Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de frío, amor Ven a entregar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Un sueño con vos La noche sin dar es mi mente Vives en un mundo Tan lleno de amor Me das la dulzura que siempre Anheló mi alma Y mi corazón Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Solamente conozco la casa Que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de frío, amor Ven a frígar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Solamente con vos Sola, sola Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser